Aquí el comentario de hoy para Pro y Contra. Mientras las redes sociales explotaban, no solamente en Iquitos, sino en varias ciudades del país y en otros lugares del mundo, pero criticando la decisión del jurado de Viña del Mar 2024 de no otorgar ningún premio a Lita Peso, esta cantante, nuestra cantante, la representante de Iquitos y del Perú en Viña del Mar, daba una muestra de madurez y profesionalismo en 33 segundos en el mensaje que ella misma difundió a través de redes sociales y varios medios de comunicación. Dijo, en pocas palabras, que el ganar un concurso no define la calidad de un artista y que este resultado ella lo toma como tal porque desde muy niña ha participado en festivales y sabe que siempre suceden cosas extrañas y esto, al parecer, es lo que sucedió en Viña del Mar. ¿Por qué? No tiene otra explicación que en las dos primeras fechas de su presentación el jurado calificador en promedio le haya dado 6 puntos coincidiendo con la votación virtual del público que la primera noche le dio 5.7 y la segunda noche 6.3 puntos por demás suficientes para hacer albergar a los hiquiteños y a los que la conocemos que no solamente era la favorita sino que se convertiría en la ganadora absoluta tanto como mejor intérprete como llevándose la gaviota del festival. Esta coincidencia de las dos noches entre el jurado, el público de la Quinta Vergara, conocido como el monstruo, y la votación virtual, sin embargo, no se ratificó el último día de la presentación. Solamente la votación virtual y el aplauso del público de la Quinta Vergara fueron coincidentes con sus dos presentaciones, los ocho miembros del jurado que en promedio le habrán dado dos puntos para que ella logre esos 2.7 puntos que tuvo finalmente. Pues esas coincidencias no se dieron y el jurado calificador cambió drásticamente de decisión. Luego de esta decisión del jurado, en las mismas redes sociales se leían mensajes que los chilenos tienen un antiperuanismo y eso fue determinante para que Lita no ganara el festival. No es tan cierto aquello, porque en anteriores oportunidades, Jean Paul Strauss, Susan Ochoa y otros más, obtuvieron no solamente la gaviota, sino el premio a mejor intérprete. Aunque hay que recordar que cuando ganó Susan Ochoa y era integrante del jurado Yuri, la cantante mexicana, ella a su estilo dijo que había recibido presiones de los organizadores para no votar con el puntaje que se merecía sobre Susan Ochoa y ella no hizo caso. Y al parecer ese profesionalismo y esa decisión de Yuri no fue la que tuvieron los ocho miembros del jurado en este festival 2024 de Piña del Mar. Sin embargo, más allá de esos resultados y más allá del comportamiento de la gente en redes sociales, hay algunos detalles que debemos tomar en cuenta. Primero, que tenemos entre nosotros a una Lita Peso profesional y madura y que teniendo como acompañante a Eva y John como ella misma la ha dicho, pues fue la joven de 24 años quien calmó a la experimentada cantante criolla para no reclamar oficialmente al jurado calificador por lo mismo que dijo en su video. Es un concurso donde todo puede suceder. Pero los floretanos, los amazónicos, los que seguimos la carrera de Lita Peso, debemos haber escuchado con mucha alegría y emoción la letra de la canción de Lita que lo compuso junto con José Abrán. Y es que esa letra de la canción es la vida misma de Lita Peso, una luchadora, una artista que se ha tenido que abrir paso y espacio en Lima donde ya tiene un lugar ganado, una artista que no se amilana ante la adversidad y una artista, curiosamente, que ha domado el monstruo de la Quinta Vergara, ha ratificado su calidad interpretativa ante los televidentes y los seguidores de este festival. Pero a Lita le falta solamente una cosa y ¿saben qué es? Que vaya a cantar a Iquitos y lleve a su concierto más de 10.000 personas para que esos likes y esos comentarios favorables hacia ella no solamente se conviertan en un aplauso físico y un cariño directo, sino que los higiteños, que hay que decirlo, no siempre estamos dispuestos a pagar por un espectáculo hacia una loretana, pues demos un pequeño aporte para pasar de los likes en las redes sociales al apoyo directo a Lita Peso. Lita es una triunfadora, a sus 24 años es una luchadora, pero le falta llenar un escenario en Iquitos porque sabemos que los espectáculos, los conciertos que los organizadores y el manager han diseñado en Iquitos, en escenarios que tienen poco menos de 600 espectadores, ellos se tienen que morder los dientes, morder los labios para ver si esa cantidad de gente va a ver a Lita Peso. Así que este festival ha servido para que Lita ratifique su madurez y su profesionalismo. Falta nada más que los que decimos quererla y amarla vayamos a sus presentaciones en Iquitos que sabemos muy pronto se va a dar a conocer. Muchas gracias. Gracias.